Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en nuestra tiendita preferida Estamos en la sección de joyitas y vamos a mirar a ver que tienen aquí Ya saben, el audio se escucha medio rarito aquí, pero aquí vamos, de todas maneras $30 por esta cadenita de Michael Kors Al ladito tienen esta vez $40 Estos salen a solo $15 Nine West en $9 Y estos son Anclips de St. Madden por solo $8 Sterling Silver, estos en verdecito por solo $13 Tienen este para mamá, creo que sale a $13 Y el otro que tienen en plateado, ahí también Esta es el Klein, está en $8 Y la cadenita de Michael Kors es solo $30 Miren el reloj de Kate Spade, pero ese no se le encanta mirar el precio Ahí tienen una carterita de Michael Kors, esa sale a $30 en color blanco Y luego tienen esa muñequera en rosado de la marca Michael Kors también Sale a $47, es tamaño grande, cartera para hombre de la marca Kors, pero también no se le encanta mirar el precio Esta es de Kate Spade en negro con el conejito $40 Acabamos de llegar a la sección de lentecitos Miren el rosadito de la marca Jessica Simpson, solamente $10 Estos son así de la parte trasera Y aquí tienen otros Mismo precio Y también son de la misma marca De Southport en $8 Son así y así de la parte trasera Aquí tienen unos saldos que salen a $10 Pero estos son de hombre Se puede saber por lo azul que tiene aquí Y los de mujer van a estar así en blanco De la marca True Religion Estos eran de $13 y ya los tienen por solamente $9 Ya en etiqueta rosa Estos en rojo 7 por ellos Y son de corazón Marca BB En $10 Y aquí tienen estos de Holstein Que ya están rebajados a $6 Katahari Estos salen a $13 Y son así de la parte trasera Y un color blanco por $10 De la marca Aldo Y estos son de mujer Y aquí tenemos estos Que son de mujer De la marca BB En color café Tommy Hope Figures Y creo que también van a estar ya rebajados $13 Y ya los tienen a $9 Vamos a revisar aquí en las bolsitas A ver que les ha llegado De mercancía nueva Tienen esta pequeñita Que sale a $21 De la marca Tommy Hope Figures Solamente tiene este compartimento En la parte de arriba Correa angosta Está diferente Esa ya la conocemos No estoy segura Si ya miramos Esta es C. Madden Que viene con su monedero incluido O tarjetero Sale a $40 Y tiene su pouch así Aldo $30 es lo que nos están pidiendo por ella Con cadenita Todo hasta la parte de arriba Y esta de Blush Crush $16 $16 Que bonito el corazón al frente Oh y a los lados también De la marca Yes Con cierre en la parte de arriba $40 por esta en color gris Luego tienen otra gris aquí Pero esta es de la marca Nine West Que sale a $27 Cierra en la parte de arriba Cierra en la parte de arriba Esta viene con esto incluido Y aquí tienen una náutica Material como alonadito Su correa es así Tiene cierre aquí y ahí $16 por esta Nine West $20 por esta Compartimiento aquí Otro lado Y cierra al centro Miren aquí tienen una en color gris De la marca Aldo Por $25 Esta tiene cadenita Así en la parte de arriba Y correa ahí Una vez les enseñé una cien negro ¿Verdad? De la marca Nine West Esta tiene correa angosta Un compartimiento Está súper pequeñita Y sale a $18 ¡Qué bella! En las que tienen amarradas al frente Está esta Kate Spade en verde Correa angosta Sale a $90 Y esta solamente tiene Este compartimento En la parte de arriba $110 por esta Y la tienen en color Navy Blue Esta tiene cierre también En la parte de arriba Ralph Lauren Por $60 Esta cierra Con cierre en la parte de arriba Es una bolsita nada más así En rojo acolchonadita Está muy ralito de bolsas El día de hoy Súper pero súper ralo En sus tiendas ¿Cómo están? $80 dólares por esta Marca Carl Langerfeld La correa es así Hasta arriba Creo que esta ya se las había enseñado Como en otro material ¿No? En un azul Y una del señor Carlito con cierre en la parte de arriba Sale a $60 dólares Sale a $60 dólares Está buen precio ¿Viste qué hermosura? Por $60 también Ok Vámonos a otra sección Porque aquí Como que ya se acabó la cosa Ojalá y que traigan más cositas Mis amigas $70 dólares por esta Que en estos días Sí se ha notado Que están muy bajas en mercancía Ando en la sección de trajes de baño Vamos a revisar Qué es lo que tienen $13 dólares por este Y la marca de él Es esta Está bonito el color Todo negro $13 dólares también No va a ser marca reconocida Por el precio Es YMI Miren de manga larga En estos colores Este ya está rebajado Era de $20 Y lo tienen por $14 dólares Otro Está en floreadito Por $23 dólares La marca de él Es esta En negro Ya rebajado La marca de él Es esa Y sale por $14 dólares En negro Pero este es un poquito diferente Tamaño $14 $25 dólares La marca es esa Y este tiene como faldita abajo Y el trajecito de baño Así Por si no les gusta enseñar mucho Hurley Uy qué color Manga larga $20 dólares por él Este es el top $20 dólares Y es de la marca OP Puma Mismo tamaño $23 dólares por él Me gusta como es de esta parte de arriba Con diferentes colores Este que sale a $13 dólares Y es así Otro puma en rojo Por $13 dólares Miren abierto de la parte trasera Y este es de $13 dólares por él Aquí tiene uno en azul De la marca GK&Y Por $30 dólares Y es el mismo tamaño Grande Otro de la marca GK&Y $30 dólares por él Y este es un rosadito Y es el mismo tamaño Ando en la sección de loncheritas Y miren Tienen esta de Jessica Simpson Con corazoncito Sale a solo $9 dólares Parece que es solamente la loncherita Sin ningún recipiente Marca Eagle Que es así Esta trae su correa Para hacerse crossbody $9 dólares por esta Igual parece que solamente Es la loncherita Otra de Jessica Simpson Esta es de $13 dólares Y esta sí trae sus recipientes Creo que esta va a ser La misma marca Si es un poquito diferente Pero si miren Aquí traen los recipientes También dentro Pequeñitos Pero trae algo $13 dólares también En color gris Esta De la marca Thermos Y esta sale a $9 dólares Super pero super barato Tienen las cuadraditas así De la marca Igloo En $7 dólares Igual solamente En la loncherita Y esta que es de la misma marca Mismo precio Aquí al frente Tienen las botellas Buzz Spade Toda plástica Nada más que no tiene el precio No, no lo tiene $13 dólares por este Que tiene panditas Y de la marca Bubba En $4 dólares este Miren para sus licuados En $8 dólares Y este trae la bolita Para deshacer sus shakes En rosadito Por $7 dólares este Y estas botellitas Y estas botellitas Son de $8 dólares Marca Nautica $10 dólares por este Y marca Columbia En $17 dólares Este lo tienen en doble color O diferente color Y al ladito de los vasos Tienen las carteras $17 dólares por esta Tommy Hilfiger en rojo Aquí tienen otra Esta es pequeña De Tommy Hilfiger En $17 dólares Que bonita Que bonita Esa me gustó A ver Esculpemosle Esta bebé La mire en otra tienda Y se me hizo preciosa Tiene dorado Es una muñequera Y sale a $9 dólares Compartimento para las tarjetas Ahí Y esta si ¿Verdad que está bonita? Muñequera Muñequera de la marca Tommy Hilfiger $17 dólares por esta Y esta de White Madden En $13 dólares Y siempre podemos encontrar aquí Los tarjetitos De $10 dólares De Steve Madden Lo tienen así en ese color Y así En este color También muy bonito Otra Steve Madden Sale a $13 dólares Esta tiene cierre Y compartimento Para sus tarjetas Para que es este Para limpiar nuestros muebles O nuestros asientos del carro $4 dólares Una blanca Charolada De la marca Yes Esta sale a $19 dólares Y aquí la tienen En gris Miren que bonita Las letras $20 dólares por esta Solamente tienen cierre En la parte de arriba Y aquí tienen más Muñequera de la marca Bebé $8 dólares Súper barata Y una Tommy Hilfiger En rosadito De $20 dólares Aquí van dejando Un poquito de todo Miren esta En azul Por $8 Está pequeñita Y me gusta $9 dólares por ella Ah tiene dos corazoncitos Allí Y una Tommy en rosadita Nada más que no tiene el precio Tiene el Tommy en negro así $17 dólares por ella Ando en la sección de vestidos En el tamaño 8 Para señora Tienen este Que solamente sale A $20 dólares Y es de la marca Tommy Hilfiger Miren que bonito Con su amarradera al centro O a la mitad Y es así Tela Súper fresca Y delgadita De $20 dólares Otro de la marca Tommy Hilfiger Igual Tela súper fresca Con su amarradera ahí Y así es De la parte de abajo Y en este $30 dólares por él La marca de él Es RM Richardson Y sale a $30 dólares Ya saben que este viene Con el saquito Y el vestidito incluido Mismo vestido Kate and Lily $17 por este Mismo tamaño Y así es De la parte de abajo En este bello amarillo De $20 dólares La marca de él Es Nenelle Lepore El cuello es así Y así de la parte de abajo Creo que este va a quedar Como bajito de la rodilla Otro Kate and Lily Mismo tamaño $17 dólares por él Shelby Palmer En $16 dólares Este va a quedar A la rodilla Más Kate and Lily Como que tienen Mucho al día de hoy Y este Es de $20 dólares De la misma marca Es así Aquí tienen otro De Tommy Hilfiger Igual tela fresca Por $20 dólares Es así Y tenemos este En la parte trasera Que creo que va a ser Shelby Palmer Por $19 dólares La manguita es así Miren De Enfocus $15 dólares Súper pero súper barato Me gusta esta parte Y este va a quedar Abajito de la rodilla Y es de la marca Calvin Es así Y sale a $25 dólares Súper barato Casi siempre estoy Impuesta a ver Esos en $30 Anne Klein $30 dólares por este Y es tamaño 8 Hace unos días Otras tenían Una blusita así De la marca Tommy Hilfiger Estos cuestan $15 dólares Y son camiseros Pero me acuerdo De esta sección Qué bonitos Verdad Estos son En tamaño mediano En la sección De señorita Los chorecitos Que están llegando ¿Se acuerdan Los pantalones Que les había mostrado así? Pues ahora Están llegando Los chorecitos De $25 dólares Este es marca Grace Y está llegando Muchisísimo Así con los brillitos En la parte trasera O los Cintos así Este sale A $30 dólares Y es amplio De la parte de abajo Qué bonito Este color Me encantó $12 dólares Por esta Y luego Miren los pantaloncitos Así sueltecitos Y con bolsita En $18 dólares Se pueden cerrar De aquí De la parte de abajo Y aquí Tienen otros De GoGo Jeans En $17 dólares Tienen elástico En la parte de arriba Pero son así De la parte de abajo Parece que están Trayendo sudaderas Otra vez ¿Para qué? No sé Si está súper Calientísima Ahorita $11 dólares Por esta Pero nuestros niños Y niñas Como que están Medio locas Y locos Porque Los míos Hay veces Que los veo Con chamarra A pleno verano $13 por este Lelo en stitch En tamaño mediano Por $16 dólares Y así es De la parte trasera Hasta mi hermano Hasta mi hermano A $16 dólares De tie-dye En $5 Y a ver Este amarillito Oh es un color cremita Este sale A $14 dólares Este me gustó De Super Mario $15 dólares Unos marca Vans Unos marca Vans En $20 Y estos que dicen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!